Es todo, gracias. Adiós. Chris, ven. ¿Cómo estás, Chris? Bien, señor Brown. Mmm, linda camisa. Gracias, señor. Chris, hola, Jay. Hola. Chris, siéntate, por favor. Gracias. Traje esta camisa por ser hoy, el día que es. Gracias, Chris. Eres muy amable. Pero, sería bueno que la usaras mañana, ¿quieres? Porque mañana será tu primer día. Digo, si aún quieres ser corredor de bolsa. ¿Te gustaría, Chris? Sí, señor. Bien, estamos muy felices. Chris, bienvenido. ¿Fue tan sencillo como creías? No, señor. Para nada lo fue. Entonces, buena suerte, Chris. Gracias, señor Brown. Gracias. Gracias, señor. Ah, Chris. Casi lo olvidó. Gracias. Gracias. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Luego de iniciar su carrera en Dean Weaver, Chris Garner fundó la compañía de inversiones Garner Rich en 1987. ¿Y cuántos planetas existen? ¡Siete! ¿Siete? Son nueve. ¿Quién es el rey de la selva? ¡El gorila! ¿El gorila? ¿El gorila? No, el león. ¡Ah, sí, el león, el león! ¡Papá, oye este chiste! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Grita! ¿Grita qué? ¡Grita y patea, vivito y coleando! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Nadie! ¿Nadie a quién? ¿Nadie a quién? ¡Ese sí es gracioso! ¡Ese sí me gustó, hijo! En el 2006, Chris Garner vendió una pequeña parte de acciones de su compañía de corredores de bolsa en un trato multimillonario.